¡Suscríbete al canal! La Copa Sudamericana, pero no dependía de sí mismo, dependía de otros resultados. Sí, bueno, esa finalización creo que fue como un premio a la unión que tuvimos durante todo el año, en momentos difíciles, en momentos en los cuales no fue bien. Terminamos esperando por una Copa Sudamericana, no se pudo dar, pero creo que es muy meritorio por lo que se hizo y en las últimas fechas por los resultados que se consiguieron. Creo que nos vamos tranquilos, pero bueno, obviamente que no conformes, pero sí tranquilo que se dejó todo y que pese a algunas complicaciones en alguna etapa del año, creo que lo sacamos adelante y lo sacamos bien. Creo que se terminó viendo un equipo comprometido y que realmente mostró cosas muy buenas en las últimas cinco fechas, creo, y bueno, para el futuro también, porque hay gente joven, hay un grupo que ya lo viene haciendo bien de hace unos años y eso creo que es muy bueno. Bueno, no solamente para el crecimiento de cada uno, sino que para los que vienen sumando, cuando llegan se encuentren con un esquema, con un grupo bueno, consolidado y que se puedan acoplar rápido. Federico, ¿sientes que en algún momento se repite la historia del año pasado que Cantolao tuvo buenas rachas? Por ejemplo, recuerdo el año pasado el torneo de verano, se caen en la apertura, levantan en la clausura. ¿Te parece que sucede algo similar esta temporada, que hubo buenas rachas y de ahí también hubo de lo otro? Sí, creo que en el torneo de verano se hizo un muy buen torneo, se sumaron muchos puntos. En la apertura se fue un poco irregular, creo que hicimos partidos buenos y partidos que no fuimos sólidos a veces. Y bueno, terminamos pagando caro. Igualmente, en comparación con el año pasado, como te digo, creo que se termina viendo una evolución, un crecimiento. Creo que el año pasado tuvimos alguna racha que fue prolongada y que no fue buena. 11 partidos sin ganar el año pasado. Y este año no se dio eso, creo que no se dio. Como vos bien marcás, sí hubo creo que una irregularidad a lo largo de la apertura, más que nada. Y en la clausura, en el principio y después sobre el final, creo que salió el equipo que todos queríamos ver. Ese grupo unido que siempre estuvo, que siempre fue comprometido y de una situación que no es grata y que no es buena. Pelear el descenso nunca es algo fácil ni agradable. Terminamos peleando por una sudamericana y creo que eso fue como un premio. Ahora bien, como te dije antes, no era lo que queríamos, pero sí nos vamos tranquilos. El estilo de Cantolau es un estilo que a mucha gente le gusta, que es de tocar el balón, ponerlo a ras de suelo, crear desde el medio. Que no todos los equipos lo tienen. Por ejemplo, lo tiene el San Martín, lo tiene Cristal, lo tenían ustedes y por ahí otro que otro equipo. Pero, por ejemplo, a veces se les complicaba mucho, siento, porque era un Cantolau que quería tocar y en las contras a veces los mataban. Porque, por ejemplo, en la primera parte del año recuerdo que Cantolau era un equipo que generaba de local y a veces se veía con el gol en contra. ¿Sentías que de repente era algo que le pasaba factura? El año pasado sí. El año pasado creo que nos costó adaptarnos y, bueno, llegó un tiempo. Este año, en el torneo de verano, creo que sí fuimos muy sólidos y eso no se vio. Después, en la mitad del año puede ser que sufrimos un poco eso en algunos partidos y, como te digo, sobre el final retomamos esa solidez. Y eso es algo bueno, es algo saludable para todos y que hace que se resalte el buen juego. Todas estas cosas que vos me estás diciendo, porque es un equipo sólido, porque se ve un sustento en el juego, porque se ve una idea. Y, bueno, creo que la cuota pendiente que tenemos para el año próximo o para el futuro es esa regularidad, ¿no? Esa regularidad que a lo largo del año nos lleve a algo más. ¿Cuánto crees que afecta o sientes que de repente no afectó la salida de Carlos Silvestri, un técnico que debido a las grandes campañas que hizo con Cantolao desde el ascenso, se fue a dirigir menores en la selección peruana? ¿Cuánto crees que de repente, cuánta falta hizo en ese lapso entre Silvestri y Araujo, ¿no? Que es finalmente quien se queda con el equipo y el lapso que estuvo ustedes también. Y fue un cambio, fue un cambio grande. Con Carlos veníamos de dos años y medio, con un torneo muy bueno. Creo que fue de los torneos que jugamos con él, el de verano, que lo completamos con él, fue el mejor. Por momentos peleamos el campeonato. Se vio un equipo muy sólido, fuimos de los equipos con menores en contra también. Y, bueno, fue un cambio grande, obviamente, con otra idea que costó por lógica. No se adaptaron a la nueva idea del estadio. Te lo digo por los resultados. Ya, y bueno, sí, en los resultados puede terminar apareciendo eso. Y después con Coco, lo que creo que se notó es que continuó el trabajo que venía haciendo Carlos. Y, obviamente, el grupo se adaptó rápidamente. Y se volvió a ver, como te digo, un equipo sólido. En los últimos partidos nos hicieron pocos goles y los resultados fueron muy buenos. De los últimos cinco partidos ganamos cuatro. Y contra rivales que siempre nos han sido muy complicados. Además, Melgar creo que hace más de un año que no ha perdido local. Exacto. Y le ganaron, ¿no? Pero por primera vez a Melgar, con quien había tenido partidos muy parejos desde el año pasado. Sobre todo la última racha, Federico, que agarran en el torneo clausura de local. De local juegan ocho partidos, ganan seis, pierden solamente con Cristal y empatan uno. Bueno, obviamente, esa fortaleza en casa hizo que finalmente ustedes puedan librarse del descenso. Sí, sí, totalmente. Y no solamente librarse, sino terminar en una posición que es mucho más saludable y creo que va mucho más acorde con el esfuerzo y con el fútbol que hicimos a lo largo del año. Por eso te digo que al final uno se va tranquilo, ¿no? A las vacaciones, obviamente, que con ganas de algo más, pero se va viendo a un equipo sólido, se va viendo a un equipo que tiene gente joven y que seguramente tiene mucho futuro. Se quedan, Federico, a tres puntos de la Sudamericana, que finalmente el último cupo lo agarra binacional. ¿Qué partido te queda en la mente, en la retina, que dices, este debimos haber ganado, este era para ganarlo y otro sería la historia de Cantolao? Hubo algunos partidos, creo que más que nada a mitad de año, en los cuales pudimos haber ganado. Igualmente, no me reprocho nada. La verdad que no hemos hecho un esfuerzo muy grande. Nos hemos sobrepuesto a muchas situaciones, somos un equipo chico, por ahí se valora siempre el resultado final, si se clasifica una copa, pero realmente nosotros darle a Cantolao que tenga un año más la posibilidad de competir en primera es un logro para nosotros, como te digo, por ahí no se valora tanto desde afuera, pero sí nosotros lo valoramos y nos sentimos contentos con lo que terminamos haciendo. ¿Ya renovaste? No tendría que haber ningún problema, ya hemos conversado y seguramente en los próximos días ya va a estar la firma. Yo hace tres años que ya estoy en el club, la verdad que me siento muy bien, estoy muy agradecido y muy contento por todas las cosas que se han logrado en todo este tiempo.